Hola, ¿qué tal? Hablamos de campaña electoral, de campañas electorales, estamos en pleno apogeo de mensajes de partidos políticos, de elecciones municipales, las que vienen ni las que vendrán, que ya serán también las generales. Bueno, hoy queremos plantearnos cuál es la efectividad de estas campañas electorales, si son campañas electorales que apelan a la razón o más apelan al sentimiento en la época en que estamos de las telecomunicaciones, de las tecnologías, de la información. Estas campañas electorales tendrían que cambiar, tendrían que tener otro estilo, el mensaje tendría que ir por otro lado. Bueno, todas estas preguntas, yo no sé si todas o al menos algunas, vamos a intentar que nos las responda nuestro entrenador emocional y coach, Fernando Álvarez. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, encantado. Bueno, yo no sé si tú eres de los que sigues, ya no te voy a decir a pie juntillas, pero tú sigues las campañas electorales realmente, o para ti pasan casi que inadvertidas. Digamos que a pie juntillas no. Bueno, eso ya casi que esa pregunta, esa respuesta, perdona, casi que me la sabía. A ver, sí que es verdad que cada vez yo creo que presentan, o al menos para mí, presentan cada vez menos interés las campañas electorales por el motivo de que del dicho al hecho cada vez hay más distancia. Más estrecho. Hay más estrecho, efectivamente. Entonces, creo que eso, por un lado, sí hace que muchas veces, ya no yo, sino yo creo que es generalizado. Sí. Estamos menos atentos a esas promesas para esos posibles futuros cambios porque la diferencia entre el dicho y el hecho es enorme. Que no significa que no sean importantes y que no debería de estar ocurriendo esto. Es decir, en mi opinión, sí debería de haber menos distancia y, en consecuencia, por nuestra parte, una de dos. O bien estar más atentos porque hay esa menor distancia o bien exigir esa menor distancia para poder, efectivamente, que una campaña tenga un sentido en sí. Fíjate, decía yo antes que también tendríamos que plantearnos si en pleno siglo XXI con despliegue de tecnologías de la comunicación, tenemos la herramienta de internet, de redes sociales y tal. Si estas campañas electorales que hacen los partidos, estamos hablando de denominadores comunes, han cambiado, han evolucionado, yo creo que sí, no sé si para bien o para no tan bien, de unos años a esta parte. Esa evolución se nota claramente, porque antes los medios, perdón, los partidos no estaban tan presentes, por ejemplo, porque tampoco internet tenía la importancia que tienen en nuestras vidas. No estaban presentes en internet o internet no existía. Redes sociales, que también ahora cada vez las dominan más, sobre todo ciertos partidos, los que se dirigen más a los jóvenes, quizá. Cambiar ha cambiado porque las redes están ahí y la gente habla y entonces ellos tienen dos opciones, es decir, o bien las utilizan y le intentan sacar un provecho o no las utilizan y pierden esa oportunidad, pero en cualquier caso la conversación se está dando. Incluso ha llegado a haber alguna ocasión, sin citar ningún partido ni ningún personaje público, que ha utilizado las redes sociales para hacer campaña y una vez finalizada la campaña se ha ido de las redes sociales, lo cual es absurdo, porque la conversación se mantiene. Fíjate, la mayoría de los partidos de las formaciones políticas, si viéramos las campañas electorales anteriores, de las generales, vamos a poner, o incluso de las autonómicas, veríamos que estuvieron ya presentes en redes sociales, pero la mayoría, como tú muy bien dices, desaparecieron después de la campaña electoral, de ese debate, de ese intercambio de ideas en redes sociales. Fíjate, eso yo creo que denota un comportamiento que es a la parte yo creo que importante a la que vamos, el comportamiento humano, no solamente desde el lado del ciudadano, sino también desde el lado del político. ¿Sólo me quieres para que te vote? Una vez que ya te he votado, mi opinión ya no te cuenta. Solo me quieres por el interés. Claro, porque lo que ocurre en las redes sociales son las conversaciones, es decir, al final es el famoso big data, digamos, ¿no? Es decir, no todo el mundo, no todos los españoles, ni muchísimo menos, están en las redes sociales, pero es una muestra. Es decir, yo he visto estudios estadísticos que se le han dado una importancia tremenda con muestras infinitamente más pequeñas. Y sin embargo se les han dado importancia. Es una muestra de la población y es una muestra a la que tienes fácil y, no digo gratuito, pero muy bajo coste de acceso para poder sondear y ver si la población quiere ir en una dirección o quiere ir en otra. Porque separemos lo que es la promesa de campaña a luego el día a día de legislatura. Es decir, el día a día... Claro, Fernando, pero tú estás hablando de que las redes sociales te pueden marcar tendencias o tú puedes marcar ciertas tendencias, tú como partido político en campaña. Pero fíjate, en este caso ni siquiera hablo de marcar tu tendencia ni de no marcar, sino hablo de ponerle el oído, de ponerle la oreja, digamos, y escuchar qué está pasando. Para saber por dónde van los intereses de la población. Es decir, porque al final de cuentas no nos podemos olvidar que esa persona está en ese puesto de liderazgo porque una mayoría le han votado. Por lo tanto, está para dar servicio a esa mayoría. No para, gracias por el puesto, a partir de ahora, a ver qué se me ocurre a mí, qué puedo hacer aquí. No es esa la idea. Lo que pasa es que, claro, pero al partido le puede servir las redes sociales para, en este caso centrándonos mucho en redes sociales, para, como decías tú, poner el oído y saber lo que a la gente o a un importante número de la población le puede preocupar, le puede interesar por dónde quieren que vaya esas propuestas que están ellos planteando, ¿no? Pero a la hora de hacer campaña en redes sociales, ya que de campañas hablamos, de campañas electorales, las redes sociales se pueden quedar cortas, ¿no? Porque claro, en una red social, tú, sobre todo estoy pensando, por ejemplo, en Twitter, hay un número de palabras, un número de caracteres que tú puedes escribir. Es decir, abrir un debate profundo en una campaña, en una red social, es más difícil, ¿no? Sí es difícil, pero fíjate, si nos vamos, para que nos hagamos una idea de qué tipo de movimientos podemos hacer. En Twitter estamos hablando de 140 caracteres, el SMS, si no recuerdo mal, tenía 160 aproximadamente, y con SMS se hizo aquella famosa campaña de Pásalo. Pásalo. Entonces... Bueno, pero ahí fue algo muy concreto de movimiento, de mover a la ciudadanía. Sí, fue una primera ocasión. Pero en una campaña en la que tú estás contando o quieres contar cosas que vas a hacer... Pero puedes mover igualmente, es decir, ya de forma ya más estratégica, ya no solamente lanzar un único mensaje, sino un encadenamiento de mensajes. Es decir, 140 caracteres dan para lo que dan, pero 140 caracteres más otros 140 caracteres que tengan sentido propio individualmente y sentido propio si los unes, puedes hacer mucho más manejo de ese medio de comunicación, digamos, ¿no? Y de hecho, es más, yo me atrevería a decir que hay promesas que incluso caben en menos, mucho menos de 140 caracteres. Sí, eso, no. Otra cosa es el plan de cómo vas a cumplir esa promesa. Para eso a lo mejor necesitas un documento, pero, y esto es importante, tú puedes hacer ahí, poner el indicador mínimo necesario y un enlace a una web donde ya explicas el resto. Claro, está desde luego muy estudiado y es evidente que la campaña y el mensaje que tú lanzas en esa campaña, o cómo lo lanzas, depende del medio, el medio te va a condicionar a la hora de contar y cómo lo vas a contar y qué vas a contar. No es lo mismo en una entrevista de radio donde tienes cinco o diez minutos o quince, depende, en un programa de televisión que a lo mejor puedes tener más, en el que hay contretulios que te pueden repreguntar y tal, que en una red social, como estamos diciendo, donde, claro, el medio condiciona. Condiciona y tiene un doble filo, porque tú en una red social puedes decir lo que quieras, porque estás libre, pero no eres el único que puede opinar, los demás también pueden decir lo que quieran y no lo puedes controlar, que por eso también da miedo. Ya, 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 es más espontáneo todo, podríamos decirlo, ¿no? Y luego, Fernando, también, cuando hablamos de campaña electoral, estamos hablando de campañas que apelan sobre todo a los sentimientos, quizá los mensajes están más pensados en eso y a veces son campañas en donde se entra más en el rifirrafe con el contrario que contando lo que tú realmente quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Es decir, se apela más al sentimiento que a la razón, porque muy pocas campañas con datos, datos, datos ahí. Siempre decir, ahí yo creo que se apoyan ese tipo de campañas, que al final es la generalizada que tenemos aquí, unos que sean unos y otros no. Prácticamente todos hacen más o menos ese tipo de campaña. Se apoyan en la comodidad del ser humano. Es decir, si el ser humano, no fuéramos tan cómodos prácticamente por naturaleza, o al menos vamos a dejarlo en la región nuestra, no vamos a generalizarlo a todo el planeta, pero al menos en nuestra región, facilitaría el que no nos quedáramos con las superficies, sino que dijéramos, muy bien, ya has criticado al otro, ¿y tú qué vas a hacer? Y una vez que me has hecho una promesa, perfecto, me encanta esa promesa, la quiero. ¿Cómo la vas a ejecutar? ¿Cómo la vas a hacer? Porque claro, es decir, prometer, prometer, nos podemos poner aquí a prometer cualquier cosa. Ahora mismo le prometo a usted que nosotros, si nos elige, vamos a hacer ya. Pero eso tiene fundamento, tiene sentido, va a ser posible. Cuando nosotros lideremos, en el supuesto caso de que seamos elegidos, podremos llegar a hacer eso sin necesidad de consenso de otros, los otros, que tal vez podamos ser nosotros, depende de quién salga elegido, van a aceptar llegar a consensos o solamente porque están en la oposición van a ejecutar su parte de oposición y diga de ellos lo que diga, el otro lo contrario. Esa parte es difícil de... A ver, tú puedes decir y hacer unas expectativas de yo prometo esto y además tengo para comprometerme a hacerlo, estas posibilidades y estos dineros, que eso es importante en todo lo que prometes, ahora ya la posibilidad de consenso con los demás es muy difícil. Claro, pero en tu promesa estás haciendo eso. En tu promesa estás involucrando. Ya, pero hay promesas en donde estar más condicionada por los demás y otras en donde no. Claro, pero entonces tu trabajo, una vez que llegues a legislatura, llegues al poder, digamos, es no solo aceptar con los ciudadanos el compromiso que has asumido, sino convencer a los otros por el medio que sea, para que eso se cumpla, porque si no, entonces es muy fácil decir, si yo lo intento, pero claro, es que no puedo hacer más. Claro, no, porque hay cosas que sí es verdad que necesitas sí o sí un consenso, también depende de los resultados de las urnas que den, porque no es lo mismo ganar con ciertas mayorías, con cierta holgura o incluso con mayoría absoluta, que ganar de otras maneras. En todo caso, también está en las campañas la responsabilidad individual del votante. Por supuesto, siempre. Del ciudadano. Siempre. Digo, a la hora de interesarse por conocer la realidad de los programas de cada uno. La información está ahí. También eso hay que tener ganas, hay que reconocerlo. Y gracias, como hemos dicho de las redes sociales, lo que no tengas claro o no tal, tú puedes preguntarlo, te lo responderán o no. Pero al menos tienes la posibilidad, tienes la capacidad. Y supongo, intuyo, que están como más proclives todos los partidos a responder en campaña a cualquier tipo de pregunta que no fuera. A cualquier cosa. Pero tienes toda la sensación de que con las campañas electorales todos los partidos lo que buscan son mensajes impacto y esloganes impacto. Porque saben que la mayoría de la gente irá ahí no va a pasar y que de esa manera, con esos impactos, puedes ganarte al elector. Al final, mira, yo estoy convencido... Es que estoy pensando en el WICAM de Obama. No, no. Absolutamente. Es puro eslogan. Pero estoy convencido que si hiciéramos una encuesta, pero ya no en España, en la población mundial, más del 50% ha votado por simpatía, no por conocimiento real de que ese candidato o ese partido tenga un programa importante al respecto. Pero incluso en el WICAM de Obama. Es decir, no digo que no conocieran algún detalle del programa electoral, pero estoy convencido que la mayoría es por simpatía porque ha habido un detalle o dos o una promesa o dos que les ha gustado y luego el candidato les genera confianza. Y esto es crucial. Fundamental. Bueno, pues eso también tendríamos que plantearnoslo. Plantearnoslo, quiero decir, conocer mejor lo que nos proponen cada uno, sobre todo si tenemos varias opciones de voto, cada uno individualmente lo que elija. Ver con más profundidad lo que te proponen para también valorar si es factible o no. Y no dejanos engañar por ciertas estadísticas. Es decir, que muchas veces dices, no, no todo es emocional porque han dado datos, pero el dato estadístico y prácticamente casi cualquier dato es muy interpretable dependiendo desde donde lo mires. Entonces, un 23% de agua de un recipiente dependerá de cuál es el recipiente, porque no es lo mismo un vaso que un océano. Evidentemente 23% son magnitudes muy distintas. Y muchas veces jugamos con un 23% de no sé qué y ese no sé qué lo dejamos medio difuso y al final 23 suena como muy grande, pero en verdad representa algo muy pequeño. Vamos, que las campañas son trabajo para los que las hacen y también para los que estamos recibiéndolas, los receptores, si somos ciudadanos responsables porque queremos votar en conciencia de lo que nos propongan y un poco analizando las opciones. Vamos a dejarlo para un poquito más adelante hablar de la otra parte que también convence dentro de una campaña que es el candidato y es el mensaje que nos lanza de la forma no verbal. Es decir, con su imagen, con sus gestos, con sus miradas. La próxima vez hablamos de ello, Fernando. De hecho, como se suele decir, no es tan importante a veces lo que se dice, sino lo que no se dice. Bueno, muy bien, lo que no se dice, pero que también se dice. Pero que se está comunicando. Tú y yo estamos comunicando con los gestos, con la mirada y con nuestra forma de ir vestidos. Siempre. Pues los candidatos igual. Gracias, Fernando. Un placer. Nos vemos en breve para hablar de ese asunto. Hoy hemos abordado las campañas electorales y su influencia en los electores y de qué manera también. Gracias. Gracias. Gracias.